¡Suscríbete al canal! Y camine detrás nuestro como el conocidísimo Pikachu de Ash Para desbloquear esta función tendrás que hablar con el maestro Mostaz Y haber acabado las 3 pruebas de la historia Justo después de que te regalen a Kukfu Él te indicará que ahora puedes llevar un Pokémon para que te siga Y se tratará del primer Pokémon que lleves en tu equipo Y si te lo estabas preguntando Esta función no se encuentra disponible en la zona principal de Galar Por lo que no podrás usarla en el mapa principal Dejanos saber tu opinión en los comentarios ¿Qué te ha parecido esta función? ¿Te gustaría que estuviera disponible en cualquier región del mapa? Suscríbete para mucho más contenido de Nintendero Y nos vemos en una próxima ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.